James Rodríguez, balón para Karim Benzema, interceptado justo a tiempo. La tiene Carruth Bale, balón para Karim Benzema. Aquí puede haber una oportunidad. Weldy, por fuerza. Una entrada fantástica que termina en córner. ¡Cristiano! ¡Cristiano! Toni Kroos. Entra el jugador y quizá tenga una. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Cristiano Ronaldo. ¡Cimpale! Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Toca y la mueven. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. ¡Cristiano! ¡Pega en el palo y se va! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se acerca y crea peligro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y hasta ahí llegó todo, pero los contrarios se quedan con la pelota. Gabi. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Va el disparo. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Con la pelota, Carabajal. Y se quita la marca de encima. Entra en zona de peligro. ¡Cristiano! ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. Con elegancia Mario, pero para elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde... Arrenca nuevamente el partido. Uno a ciro. Cuque. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Va con el zapatazo! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Todo pelota en la barrida. ¡Benzema! ¡Uy! Ha estado cerca. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. ¡Pésimo servicio! ¡Ahí va la pelota! Lo ha anotado con su primer tiro. Y ahora buscará más. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Luka Modric. Balón para Karim Benzema. Se están adueñando de la redonda. ¡Epa! ¡Esta es buena! Felipe Luis. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Balón interceptado en la mitad del campo. Balón para Karim Benzema. ¡Cuánta brillante detrás de ese pase! ¡Es un mago! Se acerca zona de ataque. Se abre. ¡Formidable la comba! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos. Hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logra. Saúl. Le saca la pelota que sigue libre. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Cristiano Ronaldo transporta la pelota a zona de ataque. Ojo, arquerito que se ve en el tiro de esquina. Bien abierto para meter ese balón. Un regalito para la defensa. Desde la banda puedes entrar. Y ahí va eso. El arquero que se queda con esa pelota. El señor Arimitro. Se vendrán no uno, sino dos cambios. En este momento. Todo listo para el segundo tiempo. Desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Con la pelota Carabajal. Balón para Karim Benzema. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Ahí está el cintro. Ahí va el cabezazo. Nunca ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Espectacular. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Gameiro. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Qué buena pelota metido. Pero se queda corto. Era falta. Pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará. Y acertará entre los tres palos. Balón para Karim Benzema. Se acerca y crea peligro. Y le va a pegar. He de no creer. Esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente. ¿La vamos a tener en los fiascos o no? Esa pelota que se va. Lateral. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular. Que el show no pare. Se ha equivocado en el traslado. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Y se quita la marca. Llega el área chica. Sigue así. Está y le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. La primera fenomenal para el arquero. La segunda. Ha marcado el Real Madrid. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo que es que lo había hecho el arquero. Y sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. El balón de Thiago. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Hay falta! Ha marcado la falta. Saca de una trajita. De aquel más. 30 minutos les queda en el partido. Marcelo. Van por afuera. Un centro, pero al final pierden el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Metió el pase con un pincel. Balón para Karim Benzema. Coque. Entra el jugador y se atingó una. Mala la entrega del balón. Se les acaba de escapar la pelota. Cristiano Ronaldo. La cruza. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Colosso que acaba de clavar. El juego del equipo es fantástico. El pase de las mil maravillas. Termina como tiene que terminar. Un gol. Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido. Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Sergio Ramos. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Mirá eso. Buen disparo. Gol. Ya descontaron uno. Ha caído el gol. Un baltazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento. Pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Bueno, Mario. Ahí está. Un gol para descontar. Pero que no significa mucho. No, no significa mucho. Es un golpe de atención simplemente. Saúl. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. No puede controlar el balón. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, uy, uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Balón de Thiago. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí la tiene, ahí la tiene. Le pega su zapato. He de no creer. Esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente. ¿Lo vamos a tener en los fiascos o no? Diez minutos para que se termine el partido. Lo tiene. Le puede pegar. Viene y le pega. Gol. Para que le agrada con él su nombre, su goleador de raza, Hatriz para él. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es el mejor goleador partido, ¿no? Sin duda. Este partido va a tener todavía más goles. Cinco a uno se acaban de poner. Coque. Se van acercando. Vienen los porfineos a Clara. La tiene Cary Payne. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pase horrible. Así le va a pegar y puede ser. Un vuelo espectacular del arquero. Le llega la pelota. Está estorbado por una marca. No controla y se le fue. Saúl. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Balón para Karim Benzema. Se acerca zona de ataque. Muy peligroso el juego de pelota parada. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! Ha marcado el Real Madrid. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso lo hemos visto un gol de otro planeta. Y para enmarcar la forma en que le han pegado ese tiro libre, Mario, se llenó el pie de pelota. Así, sin problemas, el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Se acerca y crea peligro. Se concede el tiro libre. Se ha tirado al piso, quizás anticipando, sí, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, claro, pero también contundente. ¡Cristiano! Era de esperarse que anotara. Ya le tocaba, intentaba de todos lados. Suena el silbato del árbitro. ¡Marca! ¡Llega la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!